Entonces, para que no se les olvide, ¿vale? El taller 5 se los estaría colocando la última semana y sería el último taller, ¿sí? Ya les he puesto en el campus de autoavaluación, son dos preguntas nomás, tienen dos intentos, entonces ya les explicaré hasta cuándo va, va a estar viernes a las 3 de la tarde de la otra semana, ya si se les olvida, ya si el campus se cae o algo, pues de una semana va a que lo hicieran, y apenas son dos preguntas, entonces, pues no creo que represente muchas dificultades en ese punto. Entonces, listo, perfecto. Recuerden de nuevo las fechas, muchachos, hoy es 29, tenemos clase, bueno, con los de mañana tenemos clase 30, tenemos clase 5, y la última clase es el 12, ¿sí? Nos quedan, después de esta clase nos quedan dos sesiones, o sea, contando hoy, tres, y nos quedan dos sesiones. El 19 aplicaré el examen, porque yo ya esta semana debo entregar notas, esta última semana, el 21, 26, para reclamos, cosas así, pero pues pienso que las notas han sido lo suficientemente claras como para que podamos dar un cierre sin, digamos, sin mucho reclamo, ¿sí? Entonces, yo esperaría pues que el cierre sea muy tranquilo, en ese sentido. Entonces, pues el 19 sería el último parcial, básicamente. Entonces, porque lo tengan presente y anoten esa fecha. Esta vez si no daré gabelas, ese día de gabela, pues me dio como pesar, pero ya esta vez si no. Voy a estar repitiendo cada clase, y está siendo grabado, de que el parcial es el 19. No lo vayan a olvidar, por favor, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a entrar a algoritmos de ordenamiento. El primer de algoritmo de ordenamiento, vamos a trabajarlo desde una estructura de datos que se llama montículo. Son los famosos HIPs. No sé si alguna vez lo han utilizado. Un HIP, un montículo. No sé si alguna vez lo han utilizado. Eso es bastante común, pues en diferentes lenguajes de programación. Es bastante útil para tener datos que están ordenados. Es una estructura de datos que tiene datos ordenados, y es mucho mejor que un árbol binario de búsqueda. Si ustedes miran los montículos, por ejemplo, en HALC, hay una stack and HIP. Entonces, por ejemplo, es un montón. Entonces, básicamente se le dice un montón en español. Y básicamente, por acá debe estar. Eso debe estar. Miremos en el API. Miremos en el API a ver si tenemos un HIP. Priority Q. Una cola de prioridad. HIP. Aquí está. Binary HIP y HIP. Ese Priority Q me sirve, cola de prioridad. Entonces, básicamente son estructuras que por sí están ordenadas. O sea, vamos a tener una estructura que automáticamente nos ordena todo. Entonces, pues nos ahorra mucho tiempo con respecto a, digamos, que a veces ustedes necesitan que los datos estén ordenados. De pronto, por alguna razón de búsqueda. Y, pues, aquí se garantiza que las búsquedas sean el tiempo logaritmo de N. Recuerden que si ustedes tienen un arreglo y necesitan estar buscando todo el tiempo, pues el tiempo promedio va a ser ODN. Y, pues, si hacemos ODN muchas veces, pues eso se nos sube de cota, de mi cuadrado, de mi cubo, y pues se nos vuelve un poco el piano. Entonces, estas estructuras a ser logarítmicas, pues, garantizan unos tiempos de búsqueda muy rápidos frente a los que tenemos en los arreglos o en las listas enlazadas. Entonces, estas estructuras son muy útiles para eso. En caso de que alguna vez en la vida se les presente eso de que necesitan tener una estructura en memoria que todo el tiempo esté organizada y que ustedes vayan insertando datos que ustedes no pueden estar organizando todo el tiempo. Eso es muy costoso. Entonces, utilizan un montículo, ¿sí? También, pues, de aquí nacen las colas de prioridad. La cola de prioridad es una implementación de montículo. Entonces, esta, este, por ejemplo, también lo tenemos S++. Entonces, tenemos HIP, básicamente en HIP, un montón. Esta está en la versión, creo que en la 11, no en la, vamos a ver, ese T, bueno, ese PP Reference, pero no lo encuentro en C++. Yo busco el C++, a ver, que es la que no me gusta. Ah, sí, 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 plas, plas. Entonces, estas, muchachos, estos, como les digo, son estructuras que ustedes pueden construir directamente. Esta heredad es de algoritmo. Y esas estructuras, pues, muy bacán, ¿no? Porque, pues, los datos están ordenados, entonces necesita buscar algo y las búsquedas son súper eficientes. Entonces, esta estructura que se llama montículo, vamos a ver, bueno, primero vamos a hablar de algoritmos de ordenamiento. Vamos a hablar de las propiedades de forma y orden de los montones, o sea, los HIPs. Las operaciones HIP-5, Build HIP y HIP-SOR, y análisis de complejidades. Y, posteriormente, hablaremos de colas de prioridad. Estas colas de prioridad son súper útiles, sobre todo cuando ustedes están haciendo procesos. Por ejemplo, un carrito de compras. Un carrito de compras, una colita de prioridad, es un excelente algoritmo. ¿Por qué? Porque si es la cola de prioridad, puede tener, o por orden de llegada, los puede tener por orden de llegada, y también puede agregar criterios. Por ejemplo, si el orden de llegada, el primero que llegó, pero si tenemos tres tipos de clientes, digamos, cliente normal, un cliente, digamos, un cliente, digamos, un experto, y un cliente que llamemos premium, entonces, pues, usted también puede priorizar de que por orden de llegada y tipo de cliente. Entonces, uno puede ordenar, o uno puede tener ordenados los elementos de acuerdo a una prioridad que uno define. Por eso es que son tan importantes, sobre todo a la hora de hacer cosas que requieren encolamiento de procesos. Por ejemplo, estoy muy utilizado en programación distribuida. ¿Por qué? Porque como usted no sabe a cuál le llega la información, entonces, por ejemplo, en el carrito de compras, usted básicamente lo que hace es acumularlo en una cola, una cola de prioridad, y después hay otro proceso que se encarga de atender eso. Empieza a hacer el pago, descontar lo del inventario, generar, pues, el pedido, mirar el tema de si hacer envíos gratuito, cuánto cuesta la ciudad, todas esas páginas que imagino. Bueno, muchos de ustedes ayer aprovecharon el gangazo, entre comillas, del día sin IVA, ¿me equivoco? No, no, aprovecharon ese gangazo. Sí, profe, para comprar ropa. ¿Pero sí estaba bien o no? Sí, siempre bajaba el precio de los productos. Ah, bueno, adelantaron diciembre. Entonces, vamos a ir otra jornada en noviembre, por si no alcanzan. Sí, creo que en noviembre y diciembre va a haber otros días sin IVA. Sí, correcto. Son unas, son unas, ¿cómo es que se dice? Unas gabelas tributarias. Pero aunque hay que tener, la recomendación es averiguar por al menos un mes y mes y medio de alteración los precios. Porque hay conescentes que se aprovechan de eso. Bueno, pero sin cambiar de tema. Entonces, por ejemplo, cómo hacen plataformas como el costo, plataformas como el éxito, plataformas como Líneo, plataformas como MercadoDurio, para manejar esa magnitud de pedidos. Pues eso se almacena en una cola, ¿sí? Entonces, esas son colas. Hay diferentes servicios como RabbitMQ, el otro será SNQ, que básicamente permiten encolar esos pedidos. Porque es que yo no puedo atender todos los pedidos al tiempo. No hay base de datos que aguante eso. Entonces, lo acumulamos en una cola de prioridad y de acuerdo a la capacidad de nuestra base de datos, de escritura, de lectura, entonces vamos procesándolos. Obviamente, un proceso no se va a quedar minutos y no se saldrán de milisegundos. Pero eso puede ser la diferencia en que podamos atender una petición o no podamos atenderla. Incluso, podría pasar de que tengamos dos solicitudes al mismo tiempo de compra de un producto y resulta que hay uno solo. Entonces, terminamos con menos uno. Y pues ustedes saben que eso no puede pasar. Entonces, esas colas de prioridad son muy útiles para ordenar este tipo de cosas. Y es uno de los beneficios de estos montones. Bueno, entonces ahora estamos mirando el ordenamiento. ¿Sí? Ya estamos entrando al ordenamiento. Y nosotros podemos ordenar, pues, de menor a mayor. Nosotros podemos ordenar, por ejemplo, de izquierda a derecha. Podemos ordenar, perdón, de izquierda a izquierda, de menor a mayor, de mayor a menor. Podemos ordenar por nombre. Podemos ordenar de acuerdo a un criterio. Hay muchas formas de ordenar. Entonces, este, hicimos el ordenamiento. Empezamos con insertionSort, que es el primero que ustedes vieron con el propio Joshua, en principio. Que se ordena in place. ¿Qué quiere decir? Que ordena directamente sobre la red. MerSort no ordena in place. ¿Qué quiere decir? Que era una copia ordenada. Quiere de la red. Ese ya lo implementamos. Cuando vivimos dividida en seras. El Hitsort, que es el que vamos a ver, también ordena in place. Resulta que el Hitsort tiene una curiosidad. Es que, gracias a los montones, vamos a poder tener una estructura que está ordenada. Y va a ser muy fácil extraer la información. Entonces, automáticamente va a estar ordenado. Y, pues, eso facilita mucho las cosas. Y, pues, el Hitsort también tiene complejidad en el OTN. De hecho, cuando vayamos a entrar, creo que entre hoy y el inicio de la próxima clase, también no está parte de ordenamiento normal. Ustedes van a ver que los algoritmos que ordenan por comparaciones, no bajan de N los OTN. Usted no puede tener un algoritmo. Si compara los elementos entre sí, no puede tener algo mejor que N los OTN. No es posible. Pero, bajo otras estrategias, vamos a poderlo bajar a ODN. ODN, un ordenamiento en tiempo lineal. Es muy bueno. Pero ordenamiento en tiempo lineal va a tener que una cierta... Los datos tienen que cumplir ciertas cosas. Bueno, ordena en place y tenemos el Quysort, que es el que vamos a alcanzar a ver hoy. Yo esperaría ver Hitsort y Quysort hoy para poder tener un ordenamiento. Lo que pasa es que Quysort es mucho más rápido que Merzort en muchas cosas. O sea, a veces podemos llegar hasta ODN en ciertos casos muy, muy, muy específicos. Y eso, pues, se hace el análisis de complejidad. Bueno. Entonces, los algoritmos de ordenamiento, pues, en comparación, tienen la característica de que son una orden Omega N los OTN. ¿Qué significa este Omega? Que esto es un piso asintótico. Es decir, N los C por N los de N. Resulta que no vamos a poder tener algo mejor que eso. O sea, los algoritmos usted no los va a encontrar por aquí. No va a poder encontrar la complejidad por N los de N. Y bueno, esa cota es buena, pero resulta que la podemos bajar. O sea, recuerden que Omega representa un piso asintótico. Es decir, que mejor que eso, recuerden que entre más cercano a cero es mejor. Entonces, menos que eso, pues, no vamos a poder tener por comparación. Eso lo vamos a ver después de esta unidad. Bueno, muchachos. Entonces, ¿cómo es posible bajar esa cota? La respuesta es sí. Vamos a ver ordenamiento en tiempo lineal. Pero eso es un ordenamiento que ocurre en un caso super específico. Entonces, tenemos CountingSort, RadixSort y BucketSort. Vamos a tener esos tres algoritmos. Son sencillitos, pero esos algoritmos solo trabajan en ciertas condiciones super especiales. Aunque son usables realmente cuando uno trabaja. ¿Ustedes pueden ordenar en tiempo lineal? La respuesta es sí. Yo puedo ordenar ODM, pero bajo ciertas condiciones. Vamos a ver Hips. Entonces, HipsSort es ideal las fortalezas de MERSSort y de InserciónSort. Utiliza una representación lógica utilizada como montículo HIP de un arreglo que permite ordenar los datos del arreglo en forma in place. Ya van a ver cómo se ordena. Bueno, entonces, los montículos deben cumplir dos cosas. Lo primero es propiedad de orden. La raíz de cualquier subárbol, a diferencia de los árboles binarios de búsqueda, la raíz de que subárbol es mayor o igual que cualquiera de sus nodos restantes. Por ejemplo, si ustedes empiezan aquí con cinco, entonces, pues, ocho, perdón, tres y uno. Entonces, esto es un montículo. ¿Por qué? Porque el cinco es el que tiene el mayor. Miren que en la cabeza del árbol, o sea, de ese montículo, va a quedar siempre el mayor. Bueno, eso es una diferencia con el árbol binario de búsqueda. Siempre va a quedar el mayor en la cabeza. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a esa es la primera. Y la propiedad de forma es que la longitud de toda rama es H o H menos uno. ¿Dónde H? Ahí es la altura del árbol. Además, no puede existir una rama de longitud H a la derecha de una longitud H menos uno. O sea, que esto no va a poder pasar. Por ejemplo, está a la izquierda, ¿no? Ustedes tienen aquí el montículo. Por ejemplo, esto no puede pasar. ¿Sí? Esto no puede pasar. Usted aquí tiene una rama de H menos uno. Entonces, esto no puede pasar. ¿Sí? O sea, puede suceder de esta manera, a la izquierda. Esto sí puede suceder. Pero de la otra forma no puede suceder. O sea, acá no puede suceder. Esto sí puede suceder. Esto sí es un montículo. Pero no puede suceder de la otra forma. O sea, que básicamente, el árbol, si llega a un punto, él empieza con la altura H, luego baja H menos uno, no puede volver a ser H. Esa es la propiedad de forma. Eso tiene mucho que ver con el algoritmo que vamos a aplicar ahora. Entonces, vamos a analizar las propiedades de orden y forma. Propiedad de orden, primera pregunta. Entonces, analicemos. Esta la hago yo. El 8 es el mayor. Perfecto. Cumple. El 5 es el mayor de estos tres. Perfecto. El 7 es el mayor de estos. Perfecto. Cumple la propiedad de orden. ¿Por qué? Porque la raíz de cada subárbol es el mayor de todo. Cada subárbol es el mayor. El 8 es el mayor de todos lados. El 5 es el mayor de este subárbol entre 5 y 3. Y el 7 es el mayor entre este subárbol de 7, 1, 2. Entonces, cumple la propiedad de orden. Ahora, la propiedad de forma, sí, todos tienen la misma altura. Ningún problema. Sí, entonces, no hay ningún problema. Entonces, este es un múltiplo. Miren este. Este será un múltiplo. ¿De acuerdo a lo que se dijo? Propiedad de forma. La propiedad de orden, la cumple. ¿Sí o no? Sí. Sí, la cumple. ¿Y la propiedad de forma la cumple? Recuerden, a la derecha de 1h menos 1 no puede haber 1h. La altura aquí es 2. ¿Listo? Y aquí la altura es 1. ¿A la derecha de este hay de altura 2? ¿A la derecha de ese nodo que hace falta en 7? La respuesta es no. Entonces, sí cumple la propiedad de forma. Esto es un múltiplo. Miren esto. Esto será un múltiplo propiedad de forma, de orden. ¿Cumple la propiedad de orden? ¿O no la cumple? La de orden, sí. Pero la de forma no la entiendo bien, profe. La de forma es que a la derecha de 1h menos 1 hay altura h. Si ustedes observan, aquí la altura es 1. Y aquí la altura es 2. Como esto está a la derecha, como esto está a la derecha, no cumple la propiedad de forma. No la cumple. ¿Por qué? Porque usted aquí tiene altura 1 y después se encuentra altura 2. Eso no puede suceder. Al revés, sí se puede suceder. Que usted después de altura 2, encuentre altura 1. Pero aquí usted está encontrando la otra vez. Y ese múltiplo no lo admite. Hay una razón, vamos a ver ahorita, para que se vean así. Y resulta que si usted tiene altura 1 acá, este no puede ser de altura 2 después. O sea, si él baja altura 1, el resto del múltiplo debe ser de altura 1. Y no es nada más que así. Entonces, este no cumple la propiedad de forma. No la cumple. Muy bien. ¿Cumplirá las propiedades de orden y forma? No. ¿Por qué? La de orden no la cumple. La de orden no la cumple porque este 9 no la cumple exactamente por el nodo 9. Sencillamente, y esto no es un múltiplo. Esto no es un múltiplo. No hay nada más que hacer. No es un típlo. No es un montón. Muy bien. Propiedades de orden y forma. Miren ese. No. El 4 del lado izquierdo. El 4 dañan esto, ¿cierto? Entonces, ya si estuviera el 4 aquí, pues sí sería un múltiplo. Pero de otra forma, no. No lo puede ser. Muy bien. Miren. 4, 2, 1, pues no cumple la propiedad. Tienen este dato. ¿Cumplirá la propiedad de orden y forma? Creo que sí, profe. La de orden la cumple. La de orden es claro que la cumple. Mirenla bien la de forma. Mirenla de forma. Mirenla. Creo que sí, no, profe. Porque el lado izquierdo tiene una altura 3 y el lado derecho tiene una altura menor. Listo. O sea, la de forma sí la cumple. Eso está clarísimo. Pero la de orden sí la cumple. Pero la de forma no. ¿Por qué? Porque aquí la altura es 2, aquí la altura es 3. Entonces, ¿qué pasa? A la derecha, a la derecha de una altura 2, no puede haber una altura más grande. O sea, esto no puede suceder. O sea, esto aquí. Ah, dice, profe. Ya entendí, ahora sí. Sí, o sea, después de esto no puede haber una más grande, básicamente eso. El árbol puede ser así, por ejemplo. Sí, el árbol puede ser así. O sea, que aquí la altura es h y aquí la altura es h-1. Pero jamás puede suceder esto. Listo. Esto no es igual. Que aquí sea la altura h-1 y aquí sea h. ¿Listo? Esto es lo que no puede suceder. La forma tiene que ser así. O sea, la muesquita tiene que ir desde un punto seguida a ser a h. De otra forma no se puede. Entonces, esta cumpleaños de su operación de orden y forma, dado que es lo que dije. ¿Viene el oído? Sí. Sí, esa cumpleaños. Ah, no, no, no. No. La de orden no la cumple. ¿Por qué? Ah, sí, sí, sí la cumple. Sí la cumple, cumple ambas, por favor. Sí, cumple ambas, correcto. Porque miren, la raíz siempre va a ser en mayor. O sea, la raíz del árbol siempre va a ser en mayor. Entonces, efectivamente, miren, cumple la de orden. Y la de forma la cumple siempre que tenga esta formita. ¿Listo? Siempre que tenga esta formita. ¿Eso qué? ¿Listo? O sea, así o sea un arbolito completo. ¿Listo? O sea, puede ser así con la muesquita aquí o así. Y esto pues con la altura h. Y esto con la altura h menos 1. Y así es h menos 2, h menos 3, suerte. ¿Listo? No se puede. ¿Listo? Entonces siempre va a cumplir eso. Entonces. Bueno. Entonces, bien, muchachos. Perfecto. Entonces, si ustedes ven aquí, cumple. Cumple tanto las propiedades de orden como de forma. Perfecto. Creo que ya con este ejercicio hemos... Entonces, muchachos, resulta que esto es una forma de representar los datos en una regla. O sea, realmente yo no necesito construir un árbol. No es necesario. ¿Sí? Yo esto lo puedo manejar con un arreglo común y simple. O sea, no necesito complicarme. Yo podría hacerlo en forma de árbol. Yo podría hacerlo en forma de árbol. Pero realmente no es necesario. ¿Por qué? Porque esto mapea una regla. ¿Listo? Realmente un montículo es una representación lógica de una regla. Pero que va a tener unas propiedades que nosotros vamos a poder utilizar para tener los datos ordenados. Y como ustedes van a ver luego, las aplicaciones de esto son súper poderosas. En el sentido de que podemos tener datos ordenados automáticamente. O sea, yo por ejemplo les digo, el máximo es el primero. ¿Siempre? ¿Sí? Entonces, muy bien muchachos. Acá lo que vamos a tener... Acá lo que tenemos muchachos es... Bueno, tenemos aquí el 8. Tenemos aquí el 8. Que va al primero y mira. 5, luego 7, mira. Luego 4, 3, 1, 2. O sea, de esta manera se representa. El primero representa este. Luego los dos siguientes representan este. Luego los dos siguientes representan los hijos del 5. Estos son los hijos del 5. Y los dos siguientes representan los hijos del 7. Siempre van a ser así. Si hubiesen hijos del 4, estarían acá. Por esa razón, muchachos. Por esa razón. Dos tenemos con esa propiedad de forma. Si no tiene esa propiedad de forma, yo no puedo garantizar que estén estructurados de esa manera. Por eso es que deben cumplir las dos propiedades. Porque cumpliendo esas propiedades, tenemos primero el primer elemento de la raíz. Los dos siguientes son los hijos de la raíz. Los dos siguientes son los primeros... Son los hijos de la primera... De primer elemento. Los dos siguientes son el hijo del segundo elemento. Si hubiesen más elementos, serían hijos de 4. Otros dos elementos serían hijos de 3. Entonces, como ven, es muy sencillo tener esta estructura lógica colocada acá. Esta estructura lógica nos va a ayudar muchísimo. O sea, ustedes van a ver cuando yo lo interprete. Eso es un arreglo. Eso es un arreglo como decir, ¿ves? Entonces, muchachos, los datos almacenan el arreglo recorriendo por niveles de izquierda a derecha. Por esa razón, se necesita la propiedad de forma. Si no está la propiedad de forma, por ejemplo, tenemos algo así. Pues yo no podría saber cuáles son los hijos de este hijo también. O sea, como aquí para, aquí tendría que tener como una forma de saber cuáles son los hijos. O los hijos de este señor de acá, yo no tendría forma. Entonces, por eso, se deben mantener las propiedades de orden y de forma. En este caso. Entonces, pueden ver acá. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a ver si se cumplen las propiedades de orden y de forma. Tenemos este arreglo. Lógicamente, ¿cómo lo representamos? Mira, 20. Los dos hijos son 10 y 5. Los dos siguientes son los hijos del 10. Y el siguiente es el hijo izquierdo. Como ven, se van llenando de izquierda a derecha. Entonces, pues realmente podemos tener esta representación lógica de nuestro montículo. Podemos tenerlo directamente. O sea, como ustedes pueden ver, este arreglo se representa como este montículo. Y pues eso va a facilitar muchas cosas que ustedes van a ver ahora. Entonces, aquí está hecho. Entonces, muchachos, indíquenme cómo sería. Si cumple los atributos de B. Intenten esto ustedes con lo que acabo de explicar. Este de acá. Recuerden que el del 20 sería 20, 10, 5. Los dos siguientes son el hijo del 10, 4, 3 y 1. Miren, este es el primer montículo. ¿Cómo sería este montículo aquí entonces? Entonces, les doy allí el esposito para que lo copien aquí. No, profe, no lo cumple. ¿Qué no lo cumple? Los últimos dos números son mayores que los anteriores. Correcto. Ahí se la pilló. Exactamente. Mira, 8, 4. No, o sea, de forma siempre lo va a cumplir. Problemas de orden. Bueno, 2, 1. Y luego sigue 7 y 9. Obviamente, pues, cuando miramos la propiedad de aquí, pues, este 8, pues, miren aquí. Este ramal no cumple. Entonces, pues, bueno. Como ustedes pueden ver, el 7 y el 9, pues, dañan eso. Con el 2 y el 9, pues, dañan el 8. Creo que... Ay, sube. Creo que solo era un 2. No, 2. ¿Qué pusiste? Ah, sí. Sí, 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 lo puse mal. Vido, pese, 2. Aquí sería, el hijo del 4 es el 1. El 7 y el hijo derecho y izquierdo del 2 es el 9. Sí, señor. Entonces, pues, igual. Este 9 con este 8 no cuadra y este 4 con este 7 ven menos. Y este 2 con este 9 ven menos. Entonces, pues, esto no es un múltiplo. Entonces, esta característica de los múltiples es que vamos a tener como un ordenamiento parcial de mayor a menor. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven, ustedes ven que parcialmente hay unos números mayores antes de unos números menos. Y esta es una de las cosas características que tiene. El múltiplo en sí mismo está ordenado de una forma parcial. O sea, está cuasi ordenado. Entonces, al estar cuasi ordenado, nosotros nos podemos aprovechar de eso para ordenar. Bueno. Entonces, aquí está. Entonces, miremos acá. Evalúe la i en la posición. Y aquí la ponen desde 1, ¿listo? Aquí la ponen desde 1. Entonces, i medios para i igual a 2 e igual a 3. Entonces, si ustedes ven, cuando saco i medios de estas dos posiciones, i medios cuando saco 2 sobre 2 y 3 sobre 2, ¿qué me va a dar? 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven acá, i medios de estos dos me está apuntando a quién? Al padre. ¿Sí? Si cojo la posición y la doy entre 2 y la pico piso, me da al padre. Acá, entre 4 y 5. Evalvemos i medios. ¿Qué serían? 4 medios. Y 5 medios. Piso. 4 medios, 5 medios piso, nos va a dar 2. ¿Y entonces a quién está apuntando? Al 5. O sea, el papá. Miremos 6 y 7. 6 medios piso. Y 7 medios piso. Aquí es igual, pues a 3. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, está apuntando al padre de esos. O sea, que si yo en la posición, le saco la mitad y le pico piso, entonces obtengo la posición donde está el papá. Entonces, como ven, es bastante, eso es bastante bien, porque me permite tener un orden. Como les digo, este ordenamiento lógico me permite tener fácilmente estructurado el árbol en una regla. Bien. Entonces, el padre de 1 es sencillamente el piso de la posición dividido 2. Muy bien. Y miren eso. El padre es y medios. El hijo izquierdo es 2 por i. Vamos a ver quién es el hijo izquierdo de 1. Entonces, el hijo izquierdo de 1 es 2. 2, ¿sí? El hijo izquierdo de 2 es 4. Si ustedes ven, miren, es 2 por i. Y el hijo derecho es 2 por i más 1. Miren, el hijo de izquierdo de 1, pues sería 3. 2 por 1 más 1. Luego, ¿quién es el hijo izquierdo, el derecho de 2? El hijo derecho de 2 sería 2 por 2 más 1. O sea, 5. Ustedes ven acá. Entonces, como ustedes pueden ver, muchachos, es bastante sencillo explorar el árbol con estos índices. Entonces, pues, ¿qué ventajas tenemos aquí? Pues que no tenemos que pelear necesariamente con esto. No tenemos que pelear necesariamente con esto. Sino, pues, que tener en cuenta los índices. De hecho, también funciona si los índices son 0. Funciona de la misma manera. No hay ningún problema. Si los índices son 0, no hay ningún problema. Bueno, porque, vamos a ver, si el índice es 0, si el índice es 0, la raíz es 0, 1 y, ok. Ah, no. Esperen, yo mire una cosa. Si el índice es 0, creo que los tengo que correr ahora. Veamos. Creo que no funciona con 0. Porque 2 por 0 no funciona. Sí, tienen que ser los índices desde 1. Listo. Yo haré la corrección en la indexación. Sí, los índices tienen que ir desde 1, necesariamente. Si no, esto no trabaja. Los índices deben ser a partir de 1. Igual, pues, eso es un... Eso es un más 1 en el índice. Entonces, los índices deben ir desde 1. Bueno. Entonces, a continuación, vamos a ver las operaciones que podemos hacer con montículos. Tenemos IP5, BuildHip y HipSop. Entonces, muchachos, vamos a implementar el montículo. Entonces, yo ya le subí al campus toda la información, ¿vale? Yo le subí toda la información que ustedes necesitan. De estructuras de datos. Ya está todo subido. Entonces, el 29 de octubre. Y vamos a hacer un montículo. O sea, un GIF. Entonces, muchachos. Entonces, class. ¿Listo? Entonces, def.init. Básicamente, bueno. Entonces, voy a definir. Entra el tamaño del montículo. ¿Listo? El tamaño del montículo. Entonces. C.Size igual a size. Y C.Montículo. Es igual... Pocámoslo es... Básicamente generamos un arreglo de tamaño. ¿Listo? Esto, pues, en Python nos genera ausencia. Miren. ¿Ven? Perdón. Por ejemplo, por 10. Esto nos genera esta lista. ¿Listo? Pues, de una forma más sencilla. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a ver las operaciones que podemos hacer con esos montículos. Entonces, por ahora, aquí ya tengo el montículo. ¿Sí? Entonces, hay varias cosas que yo ya puedo saber. Por ejemplo. Def padre da la posición I. ¿Correcto? Entonces, del padre de I. Entonces, sería... Saquemos la posición. La posición sería I más 1. I divido 2. Pero como tenemos el piso. Entonces, necesitamos una debilidad. Entonces, posición. Es igual a I medios. Entonces, más... Punto flut. El piso. Sería el piso de esta división. ¿Vale? I más 1 dividido 2. Siempre se me olvida el cel. Entonces, listo. Este es el padre. Recuerden, pues, por la corrección del índice. Siempre vamos a tomar I más 1. Listo. Y retornamos. Arreglo. Montículo. Cel. Punto montículo. En posición. ¿Listo? El padre. Luego tenemos el hijo izquierdo. Entonces, hijo izquierdo. Hijo izquierdo. Entonces, el hijo izquierdo sería 2 por I más 1. ¿Listo? 2 por I. Recuerden que por la corrección, siempre vamos a sumarle a I más 1. Luego tenemos acá el hijo derecho. ¿Vale? Tenemos el hijo derecho. Entonces, el hijo derecho básicamente es esto mismo, pero más 1. Ahí ya tenemos lo que nos devuelve la representación de montículo, que es, como les dije, es un arreglo común y silvestre. Tenemos el padre. Bueno, si queremos que sean arreglos de verdad, pues podemos complicarnos y generar un array. ¿Listo? Pues, complicándonos la bien. Porque, pues, realmente, ahí tengo son listas enlazadas. Siendo, pues, súper estrictos. ¿Listo? Siendo súper estrictos. Entonces, bueno. Ya tengo el hijo izquierdo. Ya tengo el hijo derecho. Recuerden la corrección del índice. ¿Listo? Recuerden la corrección del índice. Siempre la vamos a sumarle. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a ver la primera operación. Keep it. ¿Listo? El artículo siempre es teta en los de n. Yo, está garantizadísimo. ¿Sí? Siempre va a ser teta en los de n. Siempre. Porque el árbol va a estar balanceado. Eso es un árbol balanceado. Recuerden de discretas, de macronáticas discretas. La altura de un árbol balanceado es logaritmo de n. Siempre es logaritmo de n. Foreo, como ustedes dicen. Bueno, muchachos. Entonces, hipifar. Precondición. Su árbol con raíz izquierda de i y su árbol con raíz derecha de i son montículos. Poscondición. Su árbol con raíz es montículo. O sea, vamos a coger dos montículos y vamos a juntarlos cuando es un montículo. Entonces. Cuando usted... Entonces, acá. ¿Listo? Entonces, observa. Tenemos acá que estos dos son montículos. Estos dos son montículos. Observa. Estos dos son montículos. ¿Listo? Este es el montículo uno. Y este es el montículo dos. Yo les hago una pregunta. ¿Qué debería hacer yo para que todo esto termine siendo un montículo? La primera pregunta es, ¿por qué ese montón de ahí no es... ¿Por qué eso que no están allí no es un montículo? ¿Qué está violando? La de orden, ¿no? La de orden. Sí, exactamente. Este ocho no debería ir aquí. ¿Correcto? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué cambiarían para que eso sea un montículo? ¿Qué se cambiaría? El dodo de nueve con el ocho. Correcto. Entonces, efectivamente, quedamos aquí nueve. Y aquí queda ocho. Y ya eso es un montículo. ¿Sí? Ya eso cumple todas las propiedades. Entonces, básicamente, sé conocer cuál es el mayor entre la derecha y la izquierda. En este caso, el mayor. Comparamos estos dos. Cogemos el mayor entre estos dos. ¿Vale? Comparamos estos dos y cuál es el mayor. Entonces, el mayor lo intercambiamos. ¿Listo? Tres ocho cien. ¿Vale? Ahora bien, si hubiese más aquí, tendría que compararse a cien. ¿Vale? Tendría que compararse más adelante. O sea, aquí no se detiene. Yo lo cambio con el mayor. Tendría que hacerse la misma condición acá e intercambiarlo con el que sea. Entonces, miremos este caso. Miren este cuatro. ¿Sí? Miren este cuatro. Entonces, tenemos este cuatro. Entonces, ¿qué va a pasar? Primer cambio. Mandamos el catorce acá arriba. Y luego, mandamos el ocho aquí abajo. El cuatro aquí abajo. Yo les hago una pregunta. ¿Ahí será montículo? No. Falta cambiar el cuatro con el ocho de abajo. Correcto. Lo cambio con el mayor de aquí. Si es mayor que ese, naturalmente. Entonces, aquí quedaría el ocho. Y aquí quedaría el cuatro. Eso es una distribución recursiva. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos que hacer esos intercambios de esa manera. Entonces, básicamente este algoritmo se repite hasta que encontremos que este de aquí es mayor que los dos de abajo. O hasta que acabamos. O hasta que acabamos. Entonces, muchachos. Miremos este. ¿Con quién lo intercambiamos? Entonces, este, andamos, el nueve, el mayor, aquí. Y cambiamos con el seis. Y ahí ya está. ¿Sí? Ahí ya está. Miremos este caso. Diez, doce, quince. Entonces, lo intercambiamos con el mayor. En este caso, con quince. Entonces, aquí va quince. Y aquí queda diez. Cuando hacemos la verificación, ahí ya tenemos. Cumple tanto propiedades de orden como hay forma. Cuando esté allí. ¿Sí? Porque ya no lo podemos bajar más. Entonces, bueno. ¿Cuál es la complejidad del algoritmo? Entonces, en el peor de los casos, este algoritmo hará intercambios hasta llegar hasta el fondo. Tomando en cuenta que la altura es logaritmo de n. Entonces, la complejidad de este algoritmo es logaritmo de n. Entonces, bueno. Básicamente, aquí analizan. Yo lo tomo como logaritmo de n. No me gusta complicarme mucho. El logaritmo de n en el peor de los casos. Básicamente, coloco una cota superior y ya está. Sé que eso no puede ser peor que logaritmo de n. Entonces, pues, básicamente, dice que el dos tercios de los casos es peor. Y, pues, más o menos, eso da logaritmo de n. Pero, pues, yo les digo. Más sencillo. O sea, en estas diapositivas creo que se complican. Más que todo, muchachos. Lo peor de los casos tiene que bajar hasta aquí. ¿Cuántos pasos tiene que dar? Pues, la altura del árbol. ¿Cuánto es la altura del árbol? Logaritmo de n. Básicamente, logaritmo de n. Entonces, hacer logaritmo de n. Entonces, acá. Pero lo máximo que va a pasar es que haga logaritmo de n. Entonces, esto nos va a costar logaritmo de n. Eso está súper garantizado. ¿Sí? Bueno, muchachos. Entonces, vamos a implementar esta operación hippie file. Entonces, hippie file. Entonces, hippie file. Entonces, esta hippie file, bueno, recibe el cell. Recibe, bueno, recibe, bueno, el hippie file. Y la posición, ok. Bien, muchachos. Entonces, vamos entonces con la posición. Recuerden que para el cálculo de la posición, como es va a decir. Vamos a hacerlo entonces con más un. ¿Listo? Entonces. Bueno, consideramos aquí las posiciones desde cero. Esperen que yo arreglo algo. Consideramos las posiciones desde cero. O las posiciones desde uno. Más uno. Vamos a ver. Si aquí considero las posiciones normales. Entonces, yo creo que voy a hacer otra cosa. Voy a considerar aquí las posiciones con sumado uno. Voy a considerar las posiciones sumados con uno. Entonces, dos por i más uno. Y este sería dos por i. Más uno. ¿Listo? Y sencillamente aquí le resto uno. Esto es lo que más fácil. Esto hago la corrección aquí. Como esto siempre me va a dar desde uno, pues tengo que restar de uno. Para poderlo hacerlo bien. Bueno. Eso siempre toca hacer ese ajuste. Bueno. Y estas posiciones siempre llegan desde uno hasta el. Muy bien. Entonces. Llegamos acá dos múltiples. Empezamos. El L. Entonces. El izquierdo. Es igual a. Lo siguiente. El izquierdo es igual a. A hijo izquierdo. ¿Correcto? Es el punto hijo izquierdo. Y el derecho. Es igual a ser el punto hijo derecho. ¿Vale? Entonces tenemos el hijo izquierdo y el hijo derecho. Listo. Vamos entonces a hacer la siguiente federación. Si izquierdo. Es mayor que el primero. Si el izquierdo. Es mayor que el derecho. Y. El izquierdo. Es mayor que ser. Punto. Móstículo. En la posición. En la posición. Menos uno. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Ahí hacemos el intercambio. Entonces. Hacemos el intercambio. Sería. La posición del padre. Sería la posición de. Del hijo izquierdo. La posición del hijo izquierdo la conocemos. La posición del hijo izquierdo es esta. Aunque voy a hacer una trampa. Voy a devolver tanto posición. Como. Como esto. Y ahí me evito ese problema. Entonces. Izquierda. Coma. Posición izquierda. Y derecha. Coma. Posición derecha. Pues no tenemos que volver a calcular. Entonces. Ya tengo las posiciones. Entonces. Voy a hacer ese intercambio. Entonces. ¿Cómo hago ese intercambio? Fácil. Montículo. En la posición. Pos. Menos uno. Correcto. Coma. Es el punto montículo. En la posición. Pos izquierdo. Menos uno. Recuerden que. Tenemos que correrla. Es igual. Y los intercambiamos. ¿Listo? Y los intercambiamos. Entonces. Básicamente. Aquí sería pos izquierdo. Y aquí sería pos. ¿Listo? Ahí hacemos el intercambio. ¿Vale? Utilizando pues esa propiedad. Que tiene Python con las tuples. Básicamente. Hacemos el intercambio. Normalmente. En otro lenguaje. Pero no. Si les hubiera tocado. Hacer una. ¿Una qué? Una. Hubiera tocado. Ustedes. Hacer una. Mi cabeza. Mi cabeza. Hubiera tocado. Hacer pues. Una variable auxiliar. ¿Listo? Variable auxiliar. Bueno. Muchachos. Entonces. Hicimos el intercambio. Entonces. Tenemos que hacer. Esos intercambios. Hasta que. Termine el montículo. ¿No? Tenemos que ir verificando. Entonces. Bueno. Esta es la primera condición. ¿Vale? Si ese intercambio se hace. Entonces. Ahora. Voy a aplicar. Hippify. En la posición. Entonces. Ahora. ¿Qué pasa? Si ustedes ven. Aquí el algoritmo. Se está repitiendo. Lo aplicamos. Hippify. Sobre esta posición. Uno. Y luego. Vamos a aplicar. Hippify. Sobre esta posición. Que es dos. ¿Sí? Entonces. Vamos a aplicar. Ahora. Hippify. Sobre. La posición. Del hijo. Izquierda. Entonces. Básicamente. Self. Punto. Hippify. Y vamos a mandarle. La posición. Izquierda. O sea. Repetimos. Básicamente. Sobre la posición. Izquierda. Bueno. Entonces. Si. Derecho. Es. Mayor. Que izquierda. Y. Derecho. Es mayor. Que. Pues. Básicamente. El que tenemos. Dos menos uno. De hecho. Podríamos tomar el elemento actual. Y. Con el país. No nos molestamos la vía. Mayor que la raíz. Esto pues. Para no escribir esto tanto. Y listo. Si esto sucede. Entonces. Hacemos el intercambio. ¿Listo? Y repetimos el algoritmo. Sobre. Posición. Derecha. Varias validaciones. Que tengo que hacer. Lo primero. Lo primero acá. Es que. Esto. El hijo izquierdo. Y el hijo derecho. Pues. No pueden superar. El tamaño. De la raíz. Entonces. Lo que voy a hacer aquí. Es. Si. La posición. Bueno. El padre no hay problema. El padre no hay ningún problema. Tengo problemas en los hijos. Entonces. Si. La posición. Es menor. O igual. Que ser punto seis. Entonces. Haga eso. Si no. Haga eso. No. Returne. Básicamente. Retorne no. ¿Listo? Retorne vacío. Con eso me doy cuenta. Si. Si así pasa. ¿Listo? Y acá. Hacemos lo mismo. ¿Listo? Si la posición. Es menor o igual que es el punto seis. Entonces. Si no. No habíamos pasado el tamaño. Entonces. Pues. Aquí es muy sencillo. Muchachos. Sí. Posición izquierda. Es distinto que no. Entonces. Hagamos eso. ¿Listo? Si es posición. Es distinto que no. ¿Listo? Si posición izquierda. Pero puede suceder. Que la posición derecha. No existe. Entonces. Esparen. Pienso que. La posición izquierda. Debería ser distinto que no. ¿Listo? Ahora. Y. Si la posición derecha. Esperen. Miren una cosa. Si la posición derecha. Es noni. O sea. Que no existe. Pero si no existe. Pienso. Porque bueno. Esto inicialmente. Está lleno de nonis. Inicialmente. Está lleno de. NP.array. Esto básicamente. Pues. Es un array de nonis. Es un array de nonis. Miren. Esto es un array lleno de nonis. Miren acá. Entonces. Import. Nonfi. A cnp. Entonces. NP.array. Por ejemplo. De 10. Esto es un array lleno de nonis. Esto es un array. Básicamente lleno de nonis. Array de 10. Ajá. Y pregunto. Por ejemplo. A la posición 0. No. A ver. Yo tengo acá. B. NP. Noni. Creo que es. 10. Vamos a ver. B. Cómo generar un array de nonis. Esperen. Yo mire una cosa. NPP.array. Nonis. Vamos a ver. Cómo generar un array de nonis. Ah. Es en t. Ah. Bueno. Ahí me equivoqué. Es en t. Bueno. Entonces. NP. Nti. Size. De 10. Ahora sí. Uh. Pero me genera un array de ceros. ¿Por qué? ¿Por qué eso no debería ser así? A ver. En t. A ver. Yo miro una cosa. Ceros. Array. Copy. Ah. Y no me voy a complicar la vida. NP.array. Entonces. Noni. Por. Size. Y ya. Esto ahí ya. Ya me queda como quiero. Entonces. Sí. Ahí ya me queda como quiero. Vamos a ver. NP.array. Esto solamente necesita uno. Entonces. Noni. Por 10. Perfecto. Esto está lleno de nonis. A ver. Yo miro. Perfecto. Eso es lo que quiero que pase. Eso es lo que inicialmente sean vacíos. Perfecto. Ahí ya lo arreglé. Entonces. Bueno. La posición va desde uno hasta n. Entonces. Tendría. Si mi hijo izquierdo es distinto que noni. Hago esto. Pero diría que pensar. Más bien. I. Posición derecha. Es distinta que noni. ¿Vale? Y lo que puede suceder es que ambos sean nonis. ¿Listo? Que dan nonis. Y pues aquí no hay nada que hacer. ¿Listo? Aquí no hay nada que hacer. ¿Por qué superamos la... Superamos esto. Yo podría tomar directamente si el izquierdo y el derecho son nonis. ¿Listo? Ahora. Listo. Esa es la primera. En el caso. El if. Que solamente la posición izquierda sea igual a noni. Posición. Ahora. En el caso. Que la izquierda sea distinto que noni. Y la derecha sea igual a noni. O sea que la derecha no exista. ¿Por qué la derecha no puede existir? Porque puede pasar este caso. ¿Sí? O sea la izquierda existe. Pero no existe la derecha. Entonces en ese caso. Tendríamos. Solamente intercambio. Verificamos. Si. La izquierda es mayor que la raíz. Si es así. Entonces hacemos el intercambio. ¿Listo? Hacemos el intercambio. Y volvemos a correr. ¿Listo? Ahora. Listo. ¿Qué sucede? Ya tenemos acá. Si no. Pues ya no hay nada más que hacer. Y en otro caso. Pues no hay nada más que hacer. Básicamente. Terminar algoritmo. ¿Listó? Y aquí pues. En otro caso. Pues terminar algoritmo. ¿Sí? Aquí no hay nada más que hacer. Entonces. En otro caso. Pues termina. O sea podemos poner ratón. ¿Listo? Ahí ya termina nuestro algoritmo. Bueno. Creo que aquí ya tengo Hipify. Vamos a verificar Hipify directamente. ¿Listo? Vamos a verificar Hipify. Vamos a ver la primera verificación. Verificación. Verificación Hipify. Vamos a ver si lo hace bien. Ay. Santa madre. Bueno. Pues es punto pay. Y yo lo puse como punto P6. Sí. Quiero cambiarlo. Dame el cambio. Ajá. Y aquí lo tomo. Listo. Entonces. Import Hip. Listo. Importamos. Ah. La búscula. Entonces vamos a generar un Hip. Montón. Es igual. A Hip. Punto Hip. Y vamos a poner el tamaño de 10. ¿Vale? Entonces vamos a imprimir montón. Punto. Montículo. ¿Listo? Y miren lo que me impide. Vamos a imprimir primero eso. Entonces. Acá. Vamos por la dirección. Acá. 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 Vamos acá. Listo. Vamos con Python. Verificación. Hipify. Perfecto. Miren. No, 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 no. Vamos a escribir este montículo a este primer ejemplo. A ver si no lo hace bien. ¿Listo? Entonces. Vamos a aplicar en este primer. ¿Listo? ¿Qué sería? Empieza con 4. Entonces. Es muy fácil de escribir. Entonces. Montículo. Perdón. Montón. Punto. Montículo. Es igual a. Tenemos que tener un array de tamaño 10. Sería 14. 8. Sería un np.array. Voy a importar esa otra librería. Y tendríamos np.array. D. Y lo transcribimos. 14. 8. Perdón. 4. 14. 14. 7. 2. 8. 1. 7. 2. 8. 1. Como es de tamaño 10. Entonces. Sería. Noni. Ahí lo llenamos. Vamos a ver ahí. 3. 6. 9. 10. Aquí ya no necesito más. ¿Listo? Ese sería el montículo que hay allí. Vamos a imprimirlo. ¿Listo? Y mira. Este es el primer montículo. Y bien. Ahí tenemos el montículo escrito. Ahora. Vamos a aplicarle. En la posición 1. Y volvemos a imprimir el montón. Veamos si no funciona. Aquí está. Entonces. Vamos a ver el cart. Y ahora vamos el otro. Bueno. Ahí ya tenemos la carpeta. No pasa nada. Simplemente que no quiero perderla. Entonces. Veamos. Mi signo. Posicionar algún men. Ok. Es claro. El hijo izquierdo de la posición y. Yo tan bobito. Y obviamente. Pues. Necesito mandarle la posición. Sí. O sea. ¿Quién es mi hijo izquierdo? ¿Quién es mi hijo derecho? Entonces. Acá. Veamos. Miren muchachos. 4.14. Bueno. No. No me hizo un intercambio. Que extraño. Vamos a ver aquí. Cómo va a ser el intercambio. Posición izquierda menos uno. Ajá. Un tículo. Posición menos uno. Bueno. Si la izquierda es distinto que no. Ni la derecha es distinto que no. Entonces. Vean. Yo veo que está pasando. Izquierda. Posición izquierda. Veamos. Veamos. Tengo que hacer un debuc ahí. 3.7. Ajá. 3.7 son los hijos. Porque 3.7. ¿De dónde tú sacaste qué? Ah. Pues obvio. La izquierda. Está en la posición. Es 3. Y la posición izquierda es 7. ¿What? 3.7. Entonces. ¿What? Porque aquí entra la posición. La posición es 1. La posición es 1. Clarísimamente le mandé 1. Entonces. Al ser 1. Entonces. Este algoritmo debía devolverme. 2 por i. 2 por i más 1. El hijo izquierdo. Ah. Es 2 por i. Claro. El hijo izquierdo es 2 por i. Y el hijo derecho es 2 por i más 1. Entonces. Ahora sí. 2 y 14. Listo. Y debería devolverme. El hijo derecho. Posición derecha. Veamos. Debería ser entonces 3.7. Entonces. Aquí debería cambiarse con el 14. Miremos las condiciones. Si izquierda es distinta que no. Y derecha es distinta que no. Si la izquierda. Es mayor que la derecha. Cosa que sucede aquí. Y esto entonces. Hacemos el intercambio. Ser punto montículo. Vamos a ver si es montículo. Ajá. Ser punto montículo. Es igual. Coma. Hacemos el intercambio aquí. Posición izquierda. Posición menos 1. La posición en la que entra. Aquí. Perfecto. Entonces la posición cero. Y la posición izquierda menos 1. Debería ser igual. A posición izquierda menos 1. Ser montículo. Y aquí hay un error. Quería ser derecha. Pero cometí un error allí. Porque pues si intercambio con la derecha. Pues aquí debería ser la derecha. Eso. Ajá. Ahí ya está. Posición izquierda. Entonces aquí. Sucede. 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 Montículo posición menos 1. Coma. Posición izquierda menos 1. Es igual. A montículo posición izquierda menos 1. Coma. Posición menos 1. Este intercambio debería suceder aquí. ¿Listo? Porque el de la izquierda es mayor que el de la derecha. En este caso. Veamos. No entra. No entra acá. Yo miro una cosa. Si la izquierda es mayor que la derecha. Y así. Entonces. Ambos son distintos que Noni. Entonces debería entrar aquí. Debería darme ese ok. Pero no entra. Miremos ahora. Si la izquierda es distinta que Noni. Y la derecha es distinta que Noni. Pregunto. Si la izquierda es mayor que la derecha. O sea. ¿Qué sucede aquí? Izquierda. Derecha. Posición izquierda. Posición derecha. Pero yo miro. Ah. Es que está devolviendo la posición de primera. De razón. Estoy tomando mal los datos. Le devuelve primero la posición. Y después me devuelve el... Eso. El error es mío. ¿Listo? No pasa nada. Ahora sí. Miren acá. Ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Listo? Era un problema aquí de... Que yo estoy devolviendo primero la posición. Y después el banco. Miren muchachos. 14, 8, 7, 2, 1. ¿Qué es lo que esperábamos acá? 14, 8, 7, 2, 8, 1. Ustedes ven. Y de hecho hizo el otro intercambio. Miren. Sería. 14, 8, 7, 2, 4, 1. 14, 8, 7, 2, 4, 1. Observen. Hizo el intercambio. Y lo que tenemos que hacer es aplicar recursivamente esta función en la nueva posición. Eso es todo. O sea, usted tiene... Usted empieza aquí. Por eso es que usted empieza aquí. ¿Sí? Si lo pasa acá, tiene que volver a aplicar Hippify allí. Tiene que aplicar Hippify hasta que se acabe el... Hasta que se acabe, pues, básicamente el... El montículo, o bueno, en el particular no. Entonces, como ustedes ven, miren, ya hice aquí el intercambio. Y miren, aquí ya tengo esto. Vamos a probar con otro ejemplo. Entonces, vamos a probar con el siguiente ejemplo. Listo. Tenemos otro montículo acá. Voy a ponerle este ejemplo 1. Vamos a poner el ejemplo 2. Listo. Miren que ya lo tenemos implementado. Como les dije, no es cosa del otro mundo. Miremos este de acá. 6, 8, 9, 2, 7, 1. 6, 8, 9. 6. 6, 8. 6, 8, 9, 2, 7, 1. 6, 8, 9, 2, 7, 1. ¿Cómo debería quedar este? Intercambio el 9 con el 6. Miremos a ver cómo queda. Ejemplos. Miren. 9, 6, 8, 9, 2, 7, 1. 9, 8, 6. Entonces, 9, hijo izquierdo, 8, 6, 2, 7, 1. Como ustedes pueden ver, está bien. Miren. ¿Por qué el 7 es el hijo del 8? Miren acá. O sea, este, los dos hijos este, el 2, 7 son hijos del 8 y 6 y 1 es el hijo del 6. Por lo que nosotros vimos acá. Como ustedes pueden ver, pues, es bastante práctico este GPFAR. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo, que es este. Este y tengo que memorizarlo. Vamos a abrir los dos minutos para poder acordarme. Creo que necesito hasta agrandar el, este, digamos. ¿Por qué no tomó recorte y ahí tiene los números? Porque como esto no acepta, esto no acepta que pegue. Entonces me toca. No, ah, ya, ya entiendo. Sí, no, me toca así a las malas. Si esto era en colap, sí podría hacerlo así. 15, 12, pero a ver, no le importa. 8, 7, 7, 8, 6, 7, 2, 6, 3, 4. Este es, vamos a ver, 10, 15, 12, 8, 7, 7, 8, 6, 7, 2, 6, 3, 4. Y, pues, yo soy un hombre de perizas. Entonces, vamos a cambiar de espacio por una coma. Entonces, para no tenerla que colocar. Coloco una coma ahí, ya está. Coloco una coma ahí, ya está. Bueno, entonces ya tengo este montículo. Y vamos a romperlo acá. Bueno, ya sabemos que va ahí. Y vamos con el ejemplo 3. Pero en el ejemplo 3 me toca inicializar. Vamos a ver cuánto tiene de datos. Tiene 3, 6, 9, 13. Voy a hacerlo de 13 ahora. Simplemente lo vuelvo a inicializar de 13. Entonces, como ustedes ven, 13, lo 3. Miren acá. Me queda eso. Listo, vamos a ver si esto corresponde a la realidad. Pareciera que sí. Pero igual hay que desconfiar. El resultado es así. El resultado es así. 15, 12, 10. Miren. 15, 10, 12. Miren acá. 15, 10, 12. 8, 7, 7. 7, 8. 6, 7, 2. 6, 4. 6, 3, 4. Sí, miren. Ya apliqué y ahí sin epifar. Sí, miren lo sencillo que fue. Y miren que estamos aquí trabajando con un árbol. Pero el árbol, como les mencioné, es una representación lógica que está en nuestras cabezas. Es algo extraño. Digamos que eso es lo que nos hace a nosotros ingenieros de sistemas. Es que a veces vivimos de cosas que solo existen en nuestra imaginación. Pues miren que eso solo existe en nuestra imaginación. Porque usted ve ahí, eso es una regla. Bueno, muchachos. Entonces, con epifar, bueno, es solo de n por lo que expliqué. Me parece que aquí se complicaron la vida. Si no, pues que operativamente uno lo máximo que tiene que hacer es pues tiene que ir hasta el fondo. Haciendo intercambios. En vez de los casos intercambios, este con este, este con este y este con este. La altura del logaritmo de n y usted hace intercambios sobre una rama, pues va a ser logaritmo de n. Comparaciones. Aquí se complicaron. Bueno, muchachos. Entonces, ahora sí llegó la hora de la verdad. Vamos a construir un... Vamos a construir un montito. Y el montículo va a recibir un arreglo de elementos. O sea, ya vamos a recibir directamente un arreglo de elementos. Y la por condición es que vamos a tener un montículo. Este es el arreglo. ¿Listo? Nosotros mandamos un arreglo en cualquier hora. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Entonces, la organización es lógica. Aun cuando el arreglo no se especifica. Como lo mencioné, la organización del montículo es una organización a nivel lógico. O sea, a nivel de nuestros, de nuestras ventas. Bueno, muchachos. Entonces, este es un arreglo ahí de esos que usted ve por ahí. Y esos arreglos, pues, no tienen esos. Entonces, vamos a ver cómo arreglamos este arreglo para que pueda ser directamente organizado. O sea, vamos a ver cómo se puede autoorganizar este arreglo. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Sobre qué no ustedes deberían aplicar Hippie File? Para que los elementos le queden como un montículo. ¿Sobre qué elemento deberían empezar ustedes para empezar a armar un montículo? Aunque sea chiquito, al menos. ¿Ustedes qué harían? ¿Sobre el 2? Vamos a ver. Si yo aplico Hippie File aquí. Correcto. El mayor es el 7. Aquí quedaría 7. No, perdón. Aquí no haría ningún cambio. Porque mira. El solo se compara con estos dos, miren. El 3 y el 7 son menores que el 8. Nada que hacer. Pero, ¿eso es un montículo? ¿Eso es un montículo? Sí. Mira bien este pedazo. ¿Este pedazo es un montículo? Ah, no. No, ahí no por el orden. Por el orden. Por la forma. Eso, el orden. El orden, ¿no? O forma, forma siempre. Forma si la cumple. Sí, forma la cumple automáticamente por la organización lógica. Siempre va a cumplir el deforme. Simplemente pues se menciona que la deforma es algo pues que necesitamos para representar lógicamente el arreglo como un tículo. Entonces, yo, muchachos, yo comenzaría aquí. Si yo aplico Hippify aquí, ¿cómo me quedaría? ¿Qué sucede? ¿Sube algo o baja? Cambia el 3 por el 4. O la posición cuarta con la posición novena cambiaría. Exactamente. Cambiamos este 3 con su hijo derecho. ¿Sí? Porque el hijo derecho es el 9. Entonces, si ustedes notan, yo podría, bueno, ya tengo el 4 aquí. Si aplico Hippify acá, pues no hay ningún problema. Y aquí, si aplicamos Hippify acá, ¿qué sucede? Cambiaría la posición 7 con la posición tercera. Correcto. Queda 10 y aquí 6. Y ahora sí, ya tengo un montículo aquí y otro montículo acá. Entonces, ahí aplicar montículo aquí, pues recuerden, siempre prefiero el mayor, el 10V. Y aquí va a quedar 1. ¿Y qué pasa con este 1? Pues intercambia con el mayor, que es 9. Entonces quedaría el 1 aquí y el 9 por acá. Y ahí ya tenemos el 1. 6. Porque... Ah, no. No, sí, porque resulta, te explico de nuevo, el 1 baja, ¿vale? El 1 baja. Entonces, ¿tiene el 9 o el 6? Él siempre va a preferir el mayor. Entonces, ese 1 baja y queda aquí el 1 y aquí queda el 9. ¿Listo? Y esto ya es un montículo en su totalidad. Cumple la propiedad de orden. Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer es aplicar Hippify desde cierto punto y nos devolvemos al principio. Entonces, aquí lo explico. Bien, apliquemos sobre 3 y miren lo que hace. Queda 4, 2, 3. Luego, miren, ahí hace los intercambios. Luego lo aplicamos sobre 6, miren. Y quedaría el 6 abajo. 6, bueno, aquí no han hecho el intercambio, aquí lo hace. Bueno, profesor, lo bueno de este profe es que hace las desprestativas muy, 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 muy entendidas. Entonces, bien, y ahora, ya tenemos aquí un montículo. Aquí tenemos dos montículos, entonces podemos aplicar Hippify aquí. Aplicar Hippify, bueno, aplicamos Hippify allí, no pasa nada, porque ya es un montículo. Queda igual. Y acá en el 1, ahora sí, va a intercambiarse con el 10, miren. Y ahora se aplica, con el que Hippify se aplica recursivamente. Y aquí se aplica, sobre este, el 1, 9 y 6, va a preferir el 9. Y aquí tenemos el montículo. Como tal, les había indicado. Entonces, muchachos, entonces se ha hecho Hippify desde el tamaño de A medios hasta 1. O sea, tomamos desde la mitad hasta 1. Entonces, ¿cuál es la compleja de este algoritmo? La compleja de este algoritmo es N medios por logaritmo de N. Entonces, la compleja Hippify, muchachos, va a ser N o de N logaritmo de N. Entonces, pues, ok, armar un montículo me toma logaritmo de N. Ya lo he esperado, pues, para cosas que están ordenadas, ¿sí? Un logaritmo de N. Entonces, pues, vamos a hacer esa operación. Entonces, Hippify, voy a escribirla de otra manera. Entonces, test, build, montículo. ¡Oh, me gustó ese nombre! Y voy a recibir una regla, ¿listo? Una regla de N. ¿Qué voy a hacer? Primero, test, entonces, voy a hacer acá, montículo. Bueno, dejémoslo así en Linux, ¿ok? Pero, voy a decir, cuando lo construyo... Bueno, podemos ponerle size por defecto igual a cero. Si size es mayor que cero, entonces haga esto. También lo vamos a poder construir de dos formas. Cuando coloco un parámetro por defecto, es que puede ir o no puede ir. ¿Listo? Como para no tener que ponerle un tamaño. Entonces, tenemos aquí el montículo, ¿vale? Tenemos aquí el montículo. ¿Y qué voy a hacer? Set.montículo es igual al arreglo. ¿Y qué voy a hacer? For... Bueno, 0.6 es igual a arreglo.shape en la posición cero. ¿Listo? Este es el número de elementos. Eso, shape, denunciar, nos da el número de filas, columnas, bueno, de cada dimensión. Tomamos la dimensión cero. Tomamos el valor cero, que es el de filas. Bueno, y ahora, for in range, desde cero hasta división entera. No saber es piso. Entonces, como es piso, entonces, 0.6, división entera entre dos. Eso es lo mismo que tener piso. ¿Listo? Eso es lo mismo que tener piso. División entera nos corta el decimal. Bueno, entonces tenemos el range desde cero hasta... Desde uno hasta... Ah, bueno, es desde uno. Ajá. Entonces, debo sumarle uno. Eso, debo sumarle uno. Porque esto... Recuerden que toma exactamente el anterior. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Básicamente aplicamos cell.hippify. D, y no es más. Aplicamos i, hippify. Desde el final, en este caso, hasta uno. En este caso sería cero, restándole uno. ¿Listo? Entonces sería... Desde uno menos uno. ¿Sí? Entonces sería hasta cero. Recuerden que él nunca toma el último. Entonces le vamos restando. Entonces empezamos hippify. Por ejemplo, de 5, 4, 3, 2, 1. Entonces aquí ya está. Entonces vamos a hacer ahora un uso serio del hippify. Bueno, entonces, ejemplo uno. Bueno, muchachos. Entonces, import hip. Import. No fíjense. Listo. Vamos a tener un primer arreglo. Que es este de aquí. No pepá. Se me olvida. Sería entonces el siguiente. Sería 10, 8, 9, 4, 7, 1, 6, 2, 3. Entonces tenemos acá el arreglo. Y entonces tenemos el arreglo. Sería un np.array. Está bien. ¿Listo? Muy bien. Y el montículo. Inicializamos un montón. Sería hip. Punto hip. Y sin parámetros. ¿Listo? Sin parámetros. Ya con el cambio que hice puedo mandarlo sin parámetros. Y ahora el montón es igual. Voy montículo y le enviamos el arreglo. ¿Vale? Le enviamos el arreglo. Y ahora vamos a ver si le coloqué el self. Así. Voy montículo. Y vamos a imprimir el montón, punto, montículo. Listo. Y observen. Y vamos a ejecutar este arreglo. Esto se prendió una cosa que no quería que prendiera. Ejemplo 1. Y observen. Este me olvidó esto. Esto será un montículo. Veamos. 10, 8, 9, 4, 7, 1, 6, 2, 3, 2. Básicamente aquí muestran cómo se van. Igual aquí el profesor muestra cómo se van intercambiando paso por paso. Y miren, obtenemos exactamente lo mismo. 10, 8, 9, 7, 1, 2, 3. Ya obtenemos aquí un montículo. Entonces. Aplica el algoritmo con eso. ¿Vale? ¿Cómo sería con este algoritmo? Vamos a ver ejemplo 2. Entonces aquí. Vamos a colocar esto. Y miren. Vamos a ver cuánto nos da. 5, 7. 5, 7. 10, 1, 4, 6, 8, 2, 9, 12. Vamos a aplicar esto. Y vamos a hacer nuestro montículo. Entonces arreglo 2. Igual en este punto array. Y vamos a saber. ¿Listo? Listo. Vamos a montón 2. Es igual aquí punto y montón 2. Punto. Build montículo. Arreglo 2. ¿Listo? Print. Montón 2. Montículo. Vamos a ver. ¿Qué nos da? Y nos da esto. 10, 9, 10, 9, 10, 5, 7, 6, 8, 2, 1, 4. Vamos a ver si efectivamente esto es un montículo. Porque puede ser que no esté en timano. Entonces vamos a ver que esto empieza. Recuerden cómo se estructura. Entonces 12. Empezamos por 12. Luego los dos hijos son 9 y 10. Luego siguen los dos hijos. Esto ya está. Esto ya está. Los dos hijos de 9, que son 5 y 7. Ya están muertos. Luego siguen 6 y 8. Ya está muerto. Ya está muerto. 2, 1 y 4. ¿Qué podemos decir? ¿Eso es un montículo, muchachos? ¿Ustedes ven ahí? O no es un montículo lo que obtuvimos. Montículo se refiere a que cumplan las dos condiciones, profe? Sí, claro. Sí, claro. La de orden y la de forma. La de forma la cumple pues de llano. Pero la de forma la cumple de plano. ¿Y la de orden la cumplirá? ¿Ustedes qué dicen? Mírenlo bien. ¿Cumplirá la de orden? Recuerden que la propiedad de orden es que la raíz de cada árbol, su árbol, es mayor que la de sus elementos. ¿El que está abajito del 7 es un 9 o un 4, profe? Es un 4. Es un 4. Es este. Lo que está arriba del 7 de la izquierda es un 5. Lo que está arriba de la izquierda. Esto es un 9. Esto es un 9. Mira, 2. Ah, es que es 1. Ah, qué pena. Sino que se estaba abriendo. Ah, ya, ya. Culpa mía. Ya lo repinto bien para que quede claro que es 1. Entonces, ¿ahí cumplirá, muchachones? ¿O no cumplirá? Sí, sí, profe. Sí, profe. Entonces, miren lo sencillo que es hacer montones. ¿Sí? En ese, ya uno no está entendiendo HipiFar y eso. Entonces, las preguntas, pues, del examen estarán, pues, enfocadas a, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo aplico HipiFar aquí? ¿Sí? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Que ustedes lo tengan presente. De todos modos, pues, estos códigos, ustedes lo tienen para su, 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 tienen a su disposición. Los pueden usar. Entonces, bueno, 6, 8. Entonces, como ven ustedes aquí. Bueno. Como les dije, toma logaritmo de, ¿listo? Aunque, eh, alguien ya ha hecho una estimación más precisa. Eso ya está considerando casos, consideran. Esto más que todo se hace ya es con análisis estadístico. De cómo vienen los arreglos con respecto a lo que se espera. Suponiendo que el arreglo es aleatorio. Entonces, más o menos se dice que es ODM. Pero, quedémonos con lo T, que igual es una muy buena cosa. Muy bien, muchachos. Y ahora, ¿qué pasa con Hipso? ¿Cómo ordenamos un arreglo con Hipso? Porque hasta ahora hemos hablado de Wilkie. Entonces, lo primero que vamos a construir es el módulo. Yo les hago una pregunta. ¿Dónde quedará, muchachos, el mayor del montón? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mayor del montón? ¿Dónde estará? ¿El mayor del montón? ¿En qué posición está? Pero, ¿en cuál de los dos, profe? Ah, bueno, perdón. Sí, tiene razón. ¿Quién es? ¿Dónde está el mayor? Es el 10, ¿no? Está en la primera posición. Está en la primera posición. Entonces, de eso nos vamos a aprovechar. Observen cómo funciona el algoritmo. Construimos el B. El valor más grande quedará sobre el resto. Entonces, vamos a aprovechar. Eso. Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea? Les explico. Lo que vamos a hacer nosotros, muchachos, vamos a intercambiar el 10 con el último. ¿Listo? Entonces, nos queda así. Y reducimos el tamaño del hilo. ¿Y luego qué hacemos? Como aquí van a tener... Entonces, ese 10 queda desconectado. Entonces, vamos a tener aquí el 3, por ejemplo. Y va a quedar... Esto es un montón. Y esto es otro montón. El 10 ya no entra. Reducimos el hit, el tamaño del hit en 1. Por eso ese 6 lo necesitamos. Entonces, yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Qué haría yo aplicar con esto que tengo aquí para volver a obtener un montículo? ¿Qué podría hacer yo? Porque esto es un montón. Montículo. Y esto es otro montículo. Y ustedes ven, ambos cumplen las propiedades. ¿Qué harían para poder hacer eso? Para poder solucionarlo. ¿Qué algoritmo nos sirve allí? Para que nos quede otra vez un montículo. De acuerdo que ya aquí cortamos. Y ahora, ¿qué hacemos para que nos volvamos a tener un montículo? Para que el 9 nos quede por acá. ¿Qué debemos de hacer? ¿Aplicamos el algoritmo que estamos viendo antes? Sí, Hippify, correcto. Volvemos a aplicar Hippify, correcto. Entonces, básicamente, aplicamos Hippify. Bueno, en intercambio. Y se repite el proceso de Hippify hasta que el mayor del valor quede la raíz. O sea que cuando repetimos Hippify. Bueno, aquí lo hace. Entonces, bueno, aquí el profesor, pues, aquí 9. Aquí queda 9 y el 3. Entonces, va a quedar así. Entonces, aquí hay un error en la diapositiva, muchachos. Este es 9, 8, 3. ¿Listo? 9, 8, 3. Ajá. Aquí hay un error. ¿Listo? Hay un error de la diapositiva. Entonces, 9, 8, 3. ¿Dónde nos vuelve a quedar el mayor? Entonces, cogemos el 9 y lo intercambiamos con quién. Con este de aquí. Intercambiamos, miren. Queda 2, 8, 3. Y Hippify queda así. ¿Qué pasa si yo repito muchas veces este proceso? ¿Hasta dónde me llega? ¿Qué pasaría, muchachos, si yo vuelvo a repetir el proceso? En esa posición donde está el 6, ahora, ¿quién me quedaría? ¿Usted sacó el 9? El 9 ya no está. Sí, no, el 9 lo tengo que sacar, claro, porque ya lo ordené. Ya lo ordené. Entonces, ¿aquí qué me queda? Y con ese 6, ¿quién quedaría ahí al final, después de repetir el proceso? Si aplica a Hippify, pues pasaría a estar el 2 allí, ¿no? Pasaría. No. No. O sea, si aplica a Hippify. Pasaría a estar el 3, pasaría a estar el 3 en la posición del 6. En la posición del 6. No, mira que ya vamos a hacerlo. Entonces, aquí tengo este. Voy a intercambiarlo con el 8. Aquí queda 8, 2. Pero como el 2 queda aquí, se intercambia con el 7. Entonces, quedaría aquí 7. Y aquí quedaría 2. Aplicando Hippify, ¿sí? Recuerden, este baja aquí. Y este, pues quedando 2 aquí, baja acá. Quedaría 8. Aquí quedaría el 7. Y aquí quedaría el 2. Entonces, ¿qué sucede? Mucho, si uno del 6 queda ahí. Sino que cuando volvemos a terminar, volvemos a intercambiar. Y sube el 6. Y el hit se vuelve a recortar. O sea, este algoritmo, poquito a poquito, va ordenando de atrás hacia adelante. Miren acá. Y el 6, cuando se vuelve a repetir el proceso. Miren acá. Bueno. Se repite el proceso y miren. Queda aquí el 8. ¿Sí? Y ahora queda el 6 de primero. Y volvemos a repetir Hippify. Y así hasta tener el arreglo ordenado. Básicamente repetir ese proceso. ¿Sí? Mandar el primero al final. Y luego obtenerlo. Entonces, de acuerdo ya a ese algoritmo que nos dieron, muchachos. Vamos a hacerlo. Entonces, en Hipp, voy a tener HippSort. Que eso es lo que yo quería desde el principio. Entonces, el HippSort, pues nos va a recibir un arreglo desordenado. Lo primero. Entonces, el punto multículo igual al arreglo. Ah, bueno. Podemos tener, es el punto, buildHip, buildMultículo. Entonces, arreglo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí básicamente? Entonces, vamos a empezar a decrementar el tamaño del multículo hasta tener 1. Entonces, por. Entonces, bueno. Vamos a repetir esto tantas veces. Y range. Vamos a ver cuántas veces vamos a repetir esto. Esto lo vamos a repetir 6 veces, creo. Creo que 6 veces. Ajá. Sí, lo vamos a repetir. 6. No, porque es que es el punto 6. Bueno, podemos hacerlo hasta el tamaño del arreglo. El problema. Listo. Vamos a repetirlo esa vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, básicamente aquí vamos a intercambiar. Entonces, siempre vamos a hacer. Primero, hacemos el intercambio. Entonces, el intercambio sería. Coger, ser punto multículo en la posición. En la última posición. Menos 1. En la primera posición. Y ser punto multículo en la posición 6. Bueno, menos 1. Recuerden, pues, lo que yo les expliqué. Hacemos el intercambio. Listo. Hacemos el intercambio. Le mandamos el primero al final. Y eso lo hacemos así. Ser 6 menos 1. Con la posición 0. Listo. Siempre lo hacemos así. Y ahora, ¿qué sucede? Tenemos que decrementar la posición en 1. Entonces, decrementamos el tamaño del multículo. ¿Correcto? Bueno, mientras el punto size sea mayor que 1. Eso tengo que garantizar. Entonces, mientras sea mayor que 1, haga eso. Y luego, ¿qué hago? Cel punto ipify en la posición 1. Y ya. Eso es lo que yo tengo que hacer. O sea, básicamente, armo el multículo. ¿Listo? Armo el multículo. Luego, ¿qué hago? Bueno, itero. Y lo que voy haciendo en cada una es tomar el tamaño 0 e intercambiarla con el último. Y ahora ya tengo, reduzco el tamaño del multículo y finalmente aplico hipify en la posición 1. Siempre hacemos eso. Hasta que al final siempre nos va a quedar el primero. Obviamente, mientras el tamaño sea mayor que 1. Entonces, obsérvense ustedes cómo podemos hacer ahora ese arreglo. Entonces, muchachos, entonces vamos a tener... Y aquí podemos retornar el arreglo ordenado. ¿Sí? Podemos retornar el arreglo ordenado. Retorn ser punto multículo. ¿Vale? Vamos a retornar el arreglo ordenado. Entonces, arreglo 3 es igual a... Bueno, tengo que hacer un montón 3. Es igual a hit punto hit. Y vamos a hacer el ordenamiento. Entonces, arreglo 3 ordenado. Arreglo 3. Pongamos este arreglo. Pongamos este arreglo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, print. Montón punto hip-sort de arreglo 3. Y miren lo que va a pasar. ¿Qué vieron aquí, muchachos? Miren. ¿Qué ven aquí? ¿Qué pasó con el arreglo? ¿Qué ven allí? ¿Qué ven de este arreglo, muchachos? ¿Qué ven allí está, muchachos? Ordenado. ¿Está ordenado? ¿Está ordenado de menor a mayor? Exactamente. Este algoritmo ordena de atrás hacia adelante. Ya tiene como esa característica. Muy me gusta mucho porque es como una representación lógica y uno puede solucionar muchos problemas. Entonces, aquí está el hip-sign. Lo vamos a aplicar con este. Pues yo, hagamos un montón. Ese montón, pues, básicamente nos ordena. Siempre toca inicializarlo. Arreglo 4. Montón 4. Y el arreglo 4 es 12, 9, 10, 7, 8, 1. 12, 9, 10, 7, 8, 1. 12, 9, 10, 7, 8 y 1. Eso, y miren. No guarden. Arreglo 4. Ah, yo tan bovito. Miren. 1, 7, 9, 10, 12. Sí. Entonces, es un algoritmo bastante bacán. Y ahora. Bueno, aquí hay otro ejemplo. 5, 7. 10, 1, 4, 6, 8, 2, 9, 12. Bueno, para el examen, yo voy a preguntar algunas características del algoritmo, ¿vale? No voy a preguntar que lo hagan, porque pues ya tienen aquí el código para hacerlo. Es bovada yo preguntar eso. Pero sí puedo preguntar cositas sobre los métodos, para que lo tengan presente. Y de pronto, pues, alguna situación, ¿cómo quedaría? Entonces, acá. Miren acá. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Como dije, esto es un algoritmo de ordenamiento. Sí, y miren. Utilizamos una estructura de por medio. Bueno. Entonces, ¿cuál es la complejidad? La complejidad es en el orden. ¿Sí? Entonces, BullHip toma ODN y aproximadamente se llama, básicamente se llama N menos 1 veces y P5 que toma O logaritmo de N. BullHip, para mí, en análisis que hice, toma N los de N. No me quise complicar aproximadamente. ¿Sí? Y ahora, usted tiene primero BullHip y llamas N veces a Hip5. O sea, al llamar N veces a Hip5, pues, tienes N logaritmo de N. ¿Correcto? Pues, la misma cosa. Esto es O de N los de N. Porque usted llama aproximadamente N veces a N veces a Hip5, pues, es una complejidad de logaritmo de N. Entonces, la complejidad es N logaritmo de N, que era, básicamente, esta parte de acá, muchachos. Entonces, esto era lo que les queríamos hacer con Hip5, con Hipso. Básicamente, es un ordenamiento que nosotros tomamos desde una representación lógica de un arreglo. Y con esta representación lógica de un arreglo, nosotros podemos trabajar este tipo de ordenamiento. Como ven, es un ordenamiento bastante, para mí me gusta mucho, uno de los que más me gustan de este curso. Porque, pues, es muy conceptual el ordenamiento que se realiza. Bueno, muchachos, son las 5. Tomémonos 20 minuticos de descanso. Y seguiríamos con preguntitas sobre esto, para que lo procese. Y seguiríamos con colas de priori. Con la esperanza de hoy acabar con Quaisor. Y ya dejar para la próxima clase algoritmos en tiempo lineal. Y yo ya poder abordar programación dinámica en las dos últimas clases. O sea, el 5 de diciembre, que es noviembre, que es la clase que sigue. Abortaría ordenamiento en tiempo lineal, algoritmo de programación dinámica. Y el 12 terminaría con algoritmo de programación dinámica. Y una miradita o más. Entonces, ya con eso, pues, terminaremos el curso. Bueno, muchachos, como anuncio clasificado, ya les puse la autoavaluación. Aquí está. Entonces, ya les puse la autoavaluación acá. Una preguntita de la autoavaluación. Sí. ¿Va a tener preguntas sobre los temas que acabamos de ver? No, sobre los de las clases pasadas. De estructuras de datos. Ya la que les coloque la próxima semana tendría esta. La de la próxima semana es la última autoavaluación. Se me ha dicho que eran dos autoavaluaciones y dos... Estos son dos preguntitas, muchachos. No, son más. Son dos preguntitas y tienen dos intentos. Úsenlos sabiendo. Bueno, muchachos, son las cinco. Entonces, descansemos hasta las cinco y... ¿Ese quiz para cuando hay para... O sea, hasta hoy o... No. Hasta el cinco, hasta el cinco. Antes de la clase. Entonces, pues, saquen el tiempo. Si el campus falló, si se fue la energía y eso, pues, estuvieron una semana. ¿Y cómo es la selección múltiple? Sí, selección múltiple. Dos preguntitas. Puede que tienes dos intentos. Ves cómo te fue y puedes mejorar la nota. La nota que le va a quedar siempre es la más alta. Vale. Creo que lo dejé así. Creo que lo dejé así. Comportamiento de las preguntas. Creo que lo dejé así. Caricación más alta, sí. Siempre les queda la caricación más alta. Bueno, muchachones, entonces, tomemos el descanso. Gracias, Rafael. Ay, pues, muchas gracias.